Hola, bienvenidos a este nuevo módulo, Ciencias del comportamiento aplicadas a la toma de decisiones en salud y educación. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar a través de este módulo? Al finalizar el mismo, el participante habrá desarrollado o fortalecido las siguientes competencias. Analizar entornos sociales o de política pública desde una óptica conductual y entender algunos de los principales factores, tanto cognitivos como sociales, emocionales y contextuales, que influyen en las decisiones individuales en los ámbitos de la salud y la educación. ¿Cuáles son los temas o el contenido que vamos a tocar en este módulo? Este módulo tiene una división o distribución temática. Primero vamos a entender cómo las Ciencias del comportamiento se aplican y se han venido aplicando al ámbito de la salud y luego vamos a hacer lo mismo, pero con el ámbito de la educación. En cada uno de estos espacios vamos a ver un modelo o un marco conceptual que se usa para diseñar intervenciones de cambio de comportamiento. Estos son MySpace e EAST. Y también vamos a ver ejemplos concretos, casos de estudio de intervenciones conductuales denominadas NADJES en cada uno de estos ámbitos, en la salud y la educación. Les dejo una pregunta que espero les motive a investigar y que definitivamente vamos a poder responder a lo largo del módulo. ¿Qué rol podrían cumplir las intervenciones conductuales o tal vez ya cumplen en las políticas públicas peruanas o latinoamericanas? Gracias por ver el video.